Muy buenas noches desde acá de la Casa del Valle. Estamos transmitiendo el lanzamiento de la exposición de pintura y escultura del maestro Bernal Esquivel. Tulueño es un hombre muy comprometido con la cultura vallecaucana, embajador natural de la cultura tulueña. Y hoy tenemos la exposición de personajes mitológicos, personajes que hoy representan historia, antropología. Y tenemos también en la parte de la escultura toda una representación moderna que necesitamos sacarlo a reducir para efectos de mostrar la cultura vallecaucana. Un agradecimiento al maestro Bernal, quien ha estado siempre comprometido en sacar adelante la cultura del Valle del Cauca a través de esta Casa del Valle, Casa de Todos, Casa de los Vallecaucanos. Bienvenidos, que esta es la casa, el pequeño terreno vallecaucano aquí en Bogotá y donde queremos entregarle a Bogotá la cultura nuestra, que haya identidad, que puede existir todos los tratados internacionales, pero que la cultura del Valle del Cauca no solamente se nos quede aquí en Colombia, sino que se vaya al exterior. Periódicamente estoy realizando una serie de actividades que se hacen en compañía de la Casa del Valle en nombre del pueblo tulueña a través de la Embajada Estructural Internacional que yo represento. Pero, ha tenido esto una trayectoria nacional e internacional. También periódicamente he podido traer a esta, nuestra casa, mi obra. Como muchos de ustedes saben, esto es mi trabajo diario. Por eso ustedes ven tanto desarrollo y tanta transformación a través del tiempo. Con estas horas he podido caminar el mundo y estar en Madrid, Turí, Milán, pero, llevando siempre un mensaje de colombianismo, vallicaucanidad y turismo. Entonces, mis estudios antropológicos y los desarrollos pictóricos y escultóricos tienen un gran fundamento en lo que son las investigaciones del arte precolombino antinoamazónico. Con la particularidad que yo he querido darle a esta vertiente, a este testimonio de grandeza ancestral, una capacidad de comunicación en el color y en la forma, en la dinámica plástica, la dinámica cinética que tiene el color de mis trabajos, hechos dentro de lo que podemos hablar, el manejo de la complementariedad del color o de la dinámica de las formas y las estructuras, para las cuales escogí el bronce, la plata y el margen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!